Me he vuelto a ser quien sooooy ¡Eh! 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 ¡Monas chinas! ¡Monas chinas! ¡Lo mato! ¡Ah! ¡Ay! Me están dando duro contra el muro ¿Quién fue? Para darle sus sopes ¡Ay! ¡Wey! ¿Por qué? Venga, venga Que vas a tener que venir, amigo Que vas a tener que venir, amiguito ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Las monas chinas! ¡Todo es culpa de las monas chinas, wey! Escuchada reggaeton ¿No lleves fama sin astil 3? Ah, sí es cierto, porque no tiene nada de precisión, ¿eh, da? Oye, buen consejo, ¿eh, wey? Es mejor una AK que Sin astil, que una fama ¿Tú qué dices? ¡Qué pedo, amigo, Kevin! Si me quisieras mucho, ya me hubieras mandado Las camisas esas que me dijiste que me ibas a mandar Hace como seis meses, wey, de De la ropa, wey, che morro ¡Resistencia! Pásame tu dirección Y voy yo, wey Más que yo no me hago cargo Es por si hay secuestro, wey Te había invitado a andar en su galería No, wey, pero es que Esas mamadas son para Para niños ricos, wey Yo no, yo no tengo ese presupuesto, oye Otra vez la rola de De las monas chinas, wey Amigo, me desmonetizaron en el canal Dime qué hacer ¡Ah! ¡Qué gilipollas, amigo! ¿Por qué te desmotorizaron, wey? Te desmotorizaron Verga, wey ¡Ay! Te lo desmonetizaron ¿Por qué, wey? ¿Por música, lenguaje o contenido, wey? Exclusivo de otra gente, wey ¿Cuál fue la razón, wey, o qué? Pues yo llevo ya rato subiendo videos Y no me han puesto ninguna falta, wey Contra la comunidad Por música y por contenido ¡Ah! ¿Con qué robando contenido, wey, ratoncín? Nada te creas, wey Yo sé que haces recopilaciones o así, ¿verdad? Pues yo digo, wey Que... Te hagas... ¿Cuánto me dan por mi canal? Tengo 150 mil O sea, que está... Ya está totalmente desmonetizado, wey O sea... No... No es por un tiempo... Así, wey No te dieron una... Un... Un tiempo, wey O sea, no te dieron fecha, wey De desmonetización, wey O sea, cuando... Hasta que te lo vuelvan a monetizar o algo ¡Qué plutes! Ah, puedo solicitarlo otra vez Ponía clips de jugadores de Overwatch Quiero un pan Con queso Está chida la rola, eh Ponte otra de... De esa morra, wey Pero otra diferente Ya pusiste la de pan con queso dos veces Tengo que borrar todo lo que me piden ¿Y son muchos videos? ¿O qué? El Kevin nunca me ha pasado su canal ¿Por qué no me pagas tu canal, amigo Kevin? A la verga Ya lo vas a vender tu canal Y nunca me lo has pasado ¡30 videos! Pues ya, borralos La casa de papel ¿Por qué no me pagas tu canal, Kevin, wey? ¿No quieres que te vea con diferentes ojos, wey? ¿No quieres que te vea con ganas de colgarme de tu fama? ¿Por eso no me lo pagas tu canal Para que siga con la duda de... A lo mejor me está choreando Y todo ha sido una farsa, wey? Porque si no Solamente te voy a ver con ojos de codicia ¿O por qué, amigo? ¿Qué bien? ¿Sí, verdad? ¿Cabrón? ¿Nasi? Después me vas a grabar Inter Sí, sí, wey Buen punto, amigo Tienes razón, wey No me pagas tu canal Porque si no, sí va a ser así, wey ¡Ay! ¡Madre! Yo no sé lo que votar Diciéndome Yo no sé lo que Pero tú estás hablando Muchísimo Yo quiero un amor bien contigo Tienes razón, wey Porque un amor por interés Es vacío, wey Es un amor vacío Que no tiene valor, wey Es un amor Que bien se podría Ser llamado Un amor Superficial ¿Verdad que sí, wey? La rola Venga, venga, venga Gracias, pero fue lo del Peque Eso es una máquina, brother Es una máquina de matar, amigo Eso es clave Muchas, muchas gracias, brother El tiempo libre Muchas gracias, amigo Por saludar Acá Chiquillo He volvido, dice He volvido, bordo ¿Qué onda, tina? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Le dijiste al Oscar? ¿Dónde están los que quedan? Quedándose vivos, wey Quedándose vivos Pero solo un albino, wey Así que Vamos a ganar, chavales Voy a rechazarla, wey Si no te la juegas ¿Para qué juegas en este juego de Del horror? Ay, eh Mira, mira, mira Míralo, míralo Boludo Amigo, eso es alto heel Eso es un heelardo Loco Venga, venga Joder Amigo Amigo, decime ¿Dónde están las paredes? Coño Que las necesito Juego con demonios No sé Descarguen Free Fire Esta madre tiene demonios No mal No cometan ese error Que yo cometí Ahora estoy embrujado Veo a Peppa y me agüito No me acuerdo de Yu-Gi-Oh Dragon Ball Tigre Daniel Pan toma mucha lucha Y eso Ah, sí Deberían de volver a poner Esas series, wey O sea La neta sí, wey O sea O sea Ponen Peppa Pig, wey O sea Mejor que pongan Esas series legendarias De antes, wey Tienen mucha razón En ese sentido ¿Cuál es el mularo? ¿Uso el Smart Gaga, brother? Smart Gaga, my boy Mejor coño De la pinche pelotudo La carna ¿Cómo está? Perdón por llegarte ¿De qué pedo? Mi pingüe Bienvenido a la destina Espero que te estés De la mujer el día de hoy El día de hoy estamos Saludando al pingüino, wey ¿Cómo estás, pingüino, wey? ¿Cómo te la pasaste, hermano? El día de hoy Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay Ay, ¿qué? Ay, mi Se está moviendo solo Se está moviendo solo Mi personaje Ahí está Dios Espera, 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 espera Boludo Se estaba moviendo solo Mi Mi personaje Les digo que esta madre Tiene demonios, mijo Recans, recans, recans Ya casi son dos años Buble, buble Qué rápido pasó el tiempo, wey Pero qué bueno, chiquillo ¿Sabes qué? Dos años de relación No cualquiera No cualquiera Eh, amigo, buble Muchas gracias, wey Nadie como yo Nadie como yo Esos gatos Andan aquí Justamente en la final De la partida Me hace pica Que estoy jugando Gatos, por favor Váyanse de aquí Por favor Se lo ruego Se lo ruego Siento que va a haber Se dan Eh, eh, eh ¿Qué dices? Venga, venga Que vas a tener que venir, amigo Que vas a tener que venir, amiguito Ya se vio Ya se vio Las monas chinas Todo es culpa De las monas chinas, wey No Pinches monas chinas Pinches monas chinas Ula, no Uh, uh Te lo juro Que todo es culpa De las monas chinas, wey Toda es culpa De las monas chinas Del horror, wey No, no, no Dos fails, wey Dos fails seguidos No mames No sé qué me dieron Puto Joder, hermano Ya tengo otro fail, wey Por lo menos ya tengo para Dos fails Puta, wey Ahora sí que Se mamó No, no, no Gracias por ver el video.